Quiero agradecerle mucho a todo este magnífico equipo de trabajo, a Antonio, todo su empeño en mantener esta reflexión viva, esta reflexión que de alguna manera involucra una permanente reconsideración de la naturaleza de la mirada. El tema de la mirada ha sido puesto por supuesto de relieve por toda la reflexión filosófica, pero en el ámbito antropológico aparece muchas veces como una faceta tácita, una faceta desplazada al ámbito de los métodos, una condición estricta de la antropología, pero que parece por supuesto un dato tácito. Pareciera que efectivamente la antropología está enteramente constituida sobre el acto de mirar. No es casual que prácticamente se hable una y otra vez de la observación como una de las condiciones fundamentales de la antropología, observar más que escuchar. El tema de la antropología gira en torno privilegiadamente a las estrategias de la mirada. Y el hecho de mirar aparece entonces como un régimen estratégico, como un modo de usar la mirada, como una forma particular de establecer reglas particulares para instrumentar la mirada. La mirada aparece entonces a su vez como un destino y como un instrumento. Es en realidad una vía particular de acceso al universo del otro y al mismo tiempo es la posibilidad también de participar en un régimen de construcción de significación y de sentido. Pero también, y esto a veces la antropología lo olvida, es una manera de intervención, es un modo de intervenir y de controlar. A partir del siglo XVI y en particular del siglo XVII, de la gran revolución científica del siglo XVII, se hace cada vez más claro, más evidente este carácter, esta alianza entre mirada y control. Esta alianza entre mirar, saber, controlar. Esta posibilidad de establecer también estrategias de intervención a través de esta conjugación entre saber y mirar, entre las formas particulares del control. Esto se recrudece estrictamente en el régimen de la modalidad. El tema de la mirada se vuelve esencialmente uno de los pivotes fundamentales en la construcción de los saberes objetivos. Y la idea de objetivación no es ajena al problema de la mirada. Aparentemente el objeto está afuera del sujeto, el objeto es aquello que está a la mano, es decir, en el entorno, en el radio de percepción del sujeto. El objeto es aquello que está más allá de esta condición propia, de este mundo propio. El objeto es a la vez aquello que está ahí y aquello que es susceptible de ponerse al alcance de la acción. Sin embargo, la fenomenología recobró una faceta particular, una faceta particular de esta condición de extrañeza del objeto y esta correspondencia de la mirada que es absolutamente crucial. Marló Pontí en algún momento define el objeto como aquello que desaparece. El tema de la desaparición aparece extrañamente vinculado consustancialmente con la posibilidad de mirar. La mirada es limitada, la mirada está acotada por sí misma, por su propia condición, por su horizonte. Más allá del horizonte de la mirada las cosas desaparecen. Más allá del horizonte de la mirada podríamos decir que entramos en una especie de zona de penumbra, en una zona que quizá valdría la pena calificar como una zona de olvido. Es decir, el olvido de aquello que ha desaparecido y la plenitud, la exigencia de lo presente. La exigencia de lo presente que aparentemente avasalla la atención, avasalla la mirada. La mirada, en lugar de volverse soberana, aparentemente queda avasallada por la presencia. La presencia exige, pues, la mirada, reclama la mirada. Reclama esta mirada y reclama al mismo tiempo esta mirada no solamente como registro, sino como construcción de sentido. Y esta idea de la mirada como construcción de sentido es también la instauración de otro régimen de desaparición. Esto que Antonio ponía de relieve, es decir, la mirada aparece como necesariamente una condición de selectividad. Vemos todo, pero en realidad no todo es significativo, no todo es relevante. Y el criterio de relevancia tiene que ver con la condición de la propia vida, es decir, con la constitución de la experiencia. Se articulan ahí afectos, se articulan ahí deseos, se articulan ahí las potencias y las capacidades de acción, se articulan ahí también las posibilidades de anticipación, es decir, el proyecto de vida, pero también se constituye esta relevancia en la condición de finitud del sujeto. Seleccionamos y estamos obligados, orillados a seleccionar porque somos finitos en nuestras capacidades, en nuestra vida, en nuestra potencia y en nuestra capacidad de acción. Y esta capacidad de finitud es precisamente aquello que establece el vínculo entre la mirada y la construcción de sentido. La idea de que la mirada constituye un enclave político se hace cada vez más patente. Y quizá la modernidad ha explorado, como nunca antes de ningún otro momento en la civilización, este carácter estratégico de la mirada. ¡Gracias! ¡Gracias!